Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Quiero tenerte muy cerca mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo voy a estar lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Bésame, bésame mucho 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 No sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo loco Si a mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la haga Como la flor con tanto amor Me dices tú Sin marchita Me marchó Y se perdí Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele He's a strong and a good and a bad, I stay But I still need love cause I'm just a man This night never seemed to come to death I don't want you to leave where you hold my hand I want you to stay with me Cause you're all I need This ain't love is hard to see But darling, stay with me But darling, stay with me I want you to stay with me Cause you're all I need This ain't love is hard to see But darling, stay with me I want you to stay with me